cómo estamos camaradas que el coche lo voy a hacer que bárbaro bueno por lo que echaron una siembra está re bien bueno pues les voy a enseñar cómo poner las molduras a este estilo camaradas es algo fácil así es que ahorita lo voy a enseñar en estas ventanas que tengo que modificar varias cosas para si les toca el problema lo pueden resolver así como yo así es que vámonos al intro y a lo que te truje chencha bueno miren el estilo es así en este caso pues está había muro ahí no se le pudo hacer una y media que se le deja ahí en esa parte yo le dejo tres cuartos en esa parte o una pulgada pero en este caso el cliente decidió que una y media era su su medida perfecta para él así es que aquí miren cómo cómo está se le deja un pedazo ahí para allá la cachuchita que le digo yo y listo y las ventanas pues la ventana se miran así miran estas que son dos juntitas se miran así ok para las tablas necesitan este de 6 pulgadas de 4 pulgadas y con las que sobre de 4 pulgadas vamos a hacer la parte de arriba todo esto es 4 pulgadas ok bueno si lo quieren así entonces cómprense en los un tipo donde pueden encontrar más bien esta madera este ya con primer porque si se las venden este sin el primer sale más barata pero ustedes tienen que poner el primer dependiendo sus posibilidades si quieren comprarla con el primer está mucho mejor la venden de 8 pies dependiendo de lo que ocupen en este caso por comprar una de 8 pies y en este caso de los lados compran dos una para acabar que para los dos lados y otra para acabar que abajo y abarca arriba si en su caso están como estas que yo les tuve que rellenar esta parte de aquí porque estaban feas como esta que está aquí miren esta está ahorita cruda así la reemplazaron miren esta reemplazada eran ventanas viejas le pusieron nuevas bueno en este caso aquí lleva una madera yo se la quite un siglo lleva así que sale está por acá se puede hacer con ese o se puede quitar como yo lo estoy haciendo ahorita en mi caso el cliente quiso quitar esto y que todo estuviera nuevo pero si lo quieren pues es otra madera que lleva aquí pero eso se lo daré en otro ejemplo cuando me toque hacer las ventanas de ese estilo aquí le quite las molduras que tenía alrededor unas que le dejaron los que instalaron las ventanas entonces lo que hice fue este cortar una que tuviera esta parte de aquí este mismo grosor ok medida aquí aquí cuando tenía entonces saqué las medidas y todos estaban iguales y todos estaban bien entonces lo que voy a hacer es que voy a poner la de abajo luego la de arriba y luego la de los lados que son las de adentro las que van a cubrir esta parte de aquí para cortar la madera pueden utilizar una sierra de mano o una caladora o algo con lo que tenga que cortar la madera en mi caso yo tengo una mayor estado choczo o cierre de ingles de que le dicen y para ripiar estos pedacitos de madera para cortarlos yo antes lo cortaba con la sierra de mano pero si si tienen una table saw pues cortanlo con la table saw sale más derecho ok estoy utilizando la pistola de 18 con clavos de dos pulgadas pero si no pueden clavarlo con clavos de este ahora sí que sin cabeza aquí les dicen clavos de finish y con el martillo eso queda muy bien también si no tienen una pistola o pistola de aire para clavarlo entonces una vez encuerando la ventana como en este caso acá aquí yo ya estoy ripiando estas pero qué pasa cuando quitamos esta en mi caso esto tiene desnivel hacia allá abajo para que el agua nunca entre para acá adentro entonces lo que hice es que le puse unos clavitos unos clavitos para que me quede el nivel así ya ya esta madera ya no se va para atrás esa es una o si quieren pueden ponerle un relleno aquí atrás de madera lavarse lo y ponérselo en mi caso tiene unos clavitos y en este otro caso que está aquí estas otras ventanas tienen unos tornillos miren tienen unos tornillos que evitan que la madera se dobla hacia atrás ok a todos les voy a hacer lo mismo así es que les voy a dar el ejemplo aquí está perfecto como yo empiezo es poniendo estas maderitas verificando que me quede al ras de este marco que ya está puesto este ok ahora la de arriba que queden estas maderas que venden ya con primer hay un lado que viene feo viene rasposo roñoso tiene el primer muy feo y del otro lado lo tiene muy finito así que tienen que ver esa parte para que no les vaya a quedar lo feo para donde se va a ver tiene que quedarlo feo escondido ok ahora lo que hacemos es que sacamos la medida de donde ya tenemos nuestra madera hasta la otra al final y también la vamos a cortar a este nivel que ya teníamos estas en mi caso yo lo corte de una a un 8 en su caso puede variar ok 36 36 entonces agarran su madera y la cortan cortan un pedazo de 36 lo traemos a la sierra de mesa les digo si no tienen pueden utilizar una sierra de mano entonces yo ocupo una 1 a un 8 listo 1 a un 8 como los cortes ahí son muy pequeños siempre usen un pedazo de madera o la herramienta que trae la sierra para que no se vaya a mochar los dedos y luego vaya a ocurrir un semejante accidente camaradas ok así que con cuidado esta siempre tenga el respeto porque esta es muy peligrosa esta te mocha los dedos y si se descuida uno tantito que alguien te hable o lo que sea puedes arriesgar tus dedos camaradas siempre tenganle cuidado a esta siempre la otra la 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 mayresado eso todavía la podemos detener tantito porque tiene uno una mano arriba y la otra agarrando la madera pero esta siempre con cuidado así que voy a agarrar a esta que tiene el primer por eso le corte un lado y otro lado para que no me quede esto feo que no tiene primer para afuera entonces ahí quedamos entonces a clavar listo ahora ya tenemos el cuadro hecho como quien dice ya todo se ve blanco tiene la misma medida y ya no tiene esta madera vieja que se va a ver cuando ustedes estén pintando y luego hay que aplicarle primer y luego de aceite porque ya tienen son viejas y salen manchas amarillas y le aplica solamente prime de agua en mi caso yo tengo una escuadra de estas que se mueven más la aprietas aquí la aflojas y ya la mueves a la medida que tú quieras en este caso yo le estoy poniendo 316 aquí en la esquina entonces ahí le van a marcar para que haga una escuadra así y ustedes pueden saber la medida ya nada más lo ponen en la escuadra le rayan de este lado y de abajo y ahí les queda les queda en él la esquina que es la medida tienen que agarrar la medida de esta línea hasta esta de arriba igual está de arriba hasta esta de aquí abajo vamos a poner primero las patitas de los dos lados para que se haga más fácil ahora sacamos la medida en mi caso 36 5 8 36 5 8 ok para que no se les olvide lo pueden poner 36 5 8 ok aquí voy tapado o sea que no importa que pinten cerquita la ventana agarramos nuestra madera de cuatro pulgadas que en realidad son de cuatro pero pero no vienen de cuatro exactos tienen tres y media las de seis tienen cinco y media y las de ocho tienen siete y media ok para que no vayan allá a la tienda y digan oye pues si dijiste de cuatro y no hay hay solamente tres y media así es así se le dice la medida si es un 2 x 4 y el 2 x 4 viene a una y media y a tres y media si es que vamos a cortarlo nuestra pieza las dos patitas que necesitamos entonces le zampamos la sierra una tras otra y listo ya tenemos las dos patricias entonces vamos a poner nuestra madera en la en la línea que habíamos marcado arriba y en la línea que habíamos marcado abajo y respetando la línea que habíamos puesto hacia arriba para que no nos salga chueco le tiramos un clavo en la madera que pusimos aquí al lado nada más vamos a clavar la parte que es de la ventana no vamos a clavar en la pared porque porque si la pared está chueca o la ventana sobresale mucho cualquier cosa que pase nosotros con el movimiento de la mano podemos menearla y hacer los cortes que queden perfectos porque si le aplastan y le clavan luego van a estarle moviendo ok voy a cortarla de abajo de una vez esta más ancha es la de arriba entonces agarramos un pedazo de madera en mi caso esta me está sobrando de los cortes que voy haciendo y de aquí voy a sacar el pedazo lo voy a cortar a una y media para sacar la parte de arriba de la chuchita le movemos a una y media y con cuidado lo aventamos un cierlazo le necesitamos que haya quedado exactamente como el de arriba y listo ahora empezamos poniendo el de abajo checamos que nada nos va a estrobar la cara que está bonita y lo ponemos que nos quede lo más lisito posible en este caso yo siento que le falta un cortecito poquito a poquito le voy a dar el corte porque no quiero que me quede un corte que no me guste así es que le voy a dar una rebanadita nada más listo calisto ahora si siempre cuando algo no les guste camaradas no lo vayan a dejar así porque si ustedes no les gusta al cliente menos les va a gustar y no por el dinero se lo vayan a querer hacer así a los lujos ok una vez estando ahí le tiramos unos hilos listo aquí es lo que les digo en este caso aquí me está quedando flat me está quedando lisito lisito pero en este caso de aquí esta madera ya no puede empujar más para atrás que es lo que vamos a hacer vamos a llevar esta hacia acá para que no nos vaya a quedar esta cochinada así de fea miren esto se ve feo así ok nunca lo vayan a hacer así lo vayan a dejar así por eso les digo si le clavan aquí ya no le pueden mover entonces le vamos a meter atrás una una calza y ahí clavamos miren ya ven ahí clavamos en mi caso yo uso siempre una faigua entonces nada más se la pongo atrás ahí ya se sostiene solita y miren queda eso derechupete entonces ahí si le pegamos unos tiros y sin miedo al éxito entonces cuando quiten la faigua ahí quedó perfecto revisamos este lado este lado está al revés este lado si necesita que se suma miren para que empareje entonces este lado está bien aquí nada más le vamos a tirar unos tiros y si no queda con ese tiro le vamos a pegar unos martillacitos leves a modo que vaya quedando al mero peluche no vayan a querer sacar esto hacia acá porque esto ya está bien sumida ok todo depende de la situación que les toque para que les quede esto de rechupete chavalos y pues vamos a aplicarle unos tiros a ver qué pasa ok revisamos ahí está perfecto perfecto ahora si rematamos rematamos ya clavándole abajo y rematamos clavándole hacia los lados menos hasta arriba porque ahorita vamos a modificar eso o si se quieren esperar para modificar arriba primero ya luego nomás remata con el final ya con lo que quede ya estando arriba bonito y abajo bonito ok en este caso esta va hacia arriba chavalos pero si en su caso no quieren dejarle la una y media pueden cortarlo al ras y dejarlo al ras dependiendo como ustedes lo quieran en mi caso mi cliente lo pidió con una y media para afuera así es que lo que hago es que le mido una y media y le marco obviamente yo ya sé que si esta me mide 30 le voy a dar una y media para allá y una y media para acá son tres pulgadas entonces le voy a dar 33 pulgadas ok ya hice mi línea y así hace que cuando lo ponga aquí a la línea tiene una y media y allá va a tener una y media pero cuál es el problema aquí el techo está muy bajo cuando le quiero poner la otra madera que corté que es la que va aquí arriba y quiera yo clavarle de arriba la pistola no me va a dejar porque va a pegar primero en el techo entonces lo que se hace en estos casos es que se baja esta y se clava aquí abajo la ponen en el suelo y la ponen al ras de atrás así y le van clavando atrás 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 para que a la hora de que vayan a clavar ahí arriba ya nomás claven esta de enfrente y ya no tengan ese problema de que la pistola no puede clavar arriba ok y una vez que ya la tenga yo clavada como en este caso miren ahí está ahora sí la ponemos ya tiene la marca y listo ahí está nele aquí yo veo que si empujando esta ahí queda entonces esta está bien aquí quiere empujada también esta y ahí va a quedar ok está perfecto ahí quedó ahí quedó ahí quedó ahí quedó esta se pasó tantito nomás la regresamos tantito ahí está ahora sí ya terminamos de clavar esta esta y terminamos de clavar esta allá arriba y ya les quedaría algo así camaradas ok está listo si ven esas líneas que dejó ahí estas no son este no está sumido ni nada solamente de que se le cayó la goma a la pistola y tengo que tener cuidado en que no vaya a dejar marcas solamente deja las líneas pero no hace no hace marcas ni nada entonces ahí está chavales ya les quedaría algo lisito algo bien hecho ok si quisieran un modelo así similar les digo si quieren pueden eliminarle esa parte de ahí y hacerlo un poco más chiquito ese de arriba ok bueno pues ahí están chavales espero les guste como poner la moldura en una ventana y si es así me lo dicen en los comentarios camaradas por poner una moldura así como esta yo cobro 75 dólares si son muchas ok si son muchas 75 dólares por ventana y por la puerta igual 75 dólares si hay que modificar como en este caso que yo modifique ahí le tuve que poner ripiado y hacerle más cosas este son 25 dólares más por hacer esta parte ok pero si en su caso nada más van a hacer una ventana son 150 dólares para que sepa más o menos cuánto cuánto se cobra aquí en sur carolina cuánto cobro yo en realidad porque no sé si todos cobran así en sur carolina así es que yo les voy a dar a todas esas que faltan ahí para allá y a este montón que yo ya me hice esas de ahí ya nada más me falta terminar esas otras dos gemelas que están ahí espero les haya servido el vídeo si es así déjenme en los comentarios y si quieren ayudarme a compartirlo camaradas para que más gente pueda hacerlo también y haga que su casa quede bonita o si les toca un trabajo similar a este ya saben cómo hacerlo les digo puede variar las molduras que le quieran poner pero el sistema es el mismo y siempre usen la firewall yo recomiendo este algo como así para este hacer las partes esas o puede ser un chizo lo que sea para que los cortes les queden bien y no les vaya a quedar feo camaradas ok y pues sin más que decir chavalos nos vemos en el otro vídeo fuga de gas bye y 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